Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este lunes 14 de octubre, año 2024. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, los versículos 29 al 32. Dice la Palabra. En aquel tiempo la multitud se aglomeraba y Jesús se puso a decirles, esta generación es malvada, reclama una señal, y no se le concederá más señal que la de Jonás. Como Jonás fue una señal para los ninivitas, así lo será el hijo del hombre para esta generación. El día del juicio la reina del sur se alzará contra esta generación y la condenará, porque ella vino del extremo de la tierra para escuchar el saber de Salomón, y aquí hay alguien mayor que Salomón. El día del juicio los ninivitas se alzarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien mayor que Jonás. Palabra del Señor. No solo se trata de ofuscación, no solamente se trata de un encerramiento, porque sí, es una plena total obstinación, un corazón romo, un corazón totalmente embotado, que no permite una entrada distinta a lo que se piensa. Una obstinación que llega a crear muros de contención para no recibir lo distinto, lo diverso. Diverso y distinto a todos los aconteceres de su ayer y de este hoy, es la persona de Jesús. Por ello es fácil que se creen aquellos que son dirigentes, la clase dirigencial del pueblo, en todos los términos, desde lo religioso a lo político, lo social y lo económico, creen este muro de contención ante la persona de Jesús y lo que él va creando. Son tanto los signos y señales que han pasado por aquí, por allá, por la persona de Jesús, su accionar, su praxis, su obra, su trabajo, su cotidianidad, su día a día. Aún así, no dan cabida posible a esta novedad. Es una generación obstinada, es una generación más allá que cerrada, es una generación hermetizada, es una generación que crea muros, porque quieren exactamente lo tangible, quiere en el aspecto cientista, que no se descarta, pero quieren un poquito más allá de las señales que ya están viendo. Una vez más, se han cerrado a todo lo nuevo y posible. En la persona de Jesús hay alguien más que Salomón, hay alguien más que Jonás, hay alguien que está más allá de nuestra racionalidad, sin descartar lo razonable, pero como ya hemos aprendido por ahí con Blas Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y Antoine de Saint-Exupéry en el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Que vayamos siempre a lo esencial, aquello que tiene que ver con el corazón. Muy buenos días. La palabra en la mañana.